¡Suscríbete al canal! 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 Claro, es muy desconfiada. Igual quiero decir que era a 40 kilómetros de Milán. Pero chicos, no todo es la posibilidad. Es viva, es viva, no desconfiar, viva. No todo es el... Wanda, ojo, Wanda, no le des la llave. Pero pará. Es que ella tiene una. Y Wanda que se queda en su casa sola también puede hacer. Y no se entera de dónde está. No, no, no. Gorda, esta noche concentro. Se va a hacer la fichola ahí, mansión. ¿Por qué todo le tirás a él? ¿Qué te dice un día? Dice, por ejemplo, él dice, Che, Wanda, me quiero llevar a los chicos, me voy a ir a la mansión, así jugamos un poco. Wanda dice, ¿por qué no te lo llevás? Nadie dice, me voy a la mansión. No. Y Wanda... Me voy a la mansión y... Y Wanda se queda. Para en todo. Para en todo. ¿Wanda se queda en el chalet, Wanda? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Qué prometió? ¿Qué prometiste? Cuando yo prometo... Deje estar en la novela. ¿Cumpliste? ¿Eso es el lunes? Cumplo. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos a ver Rubí. No pudiste sentir lo que conmigo. Dime que me amas, imbécil. Dímelo. Cállate. Y déjame en paz. Dime que me amas, imbécil. Tengo que detener a Maribel antes de que se vaya. Reconoce que a quien amas es a mí. A quien deseas es a mí. No, Rubí. No te amo. Y jamás. Novela mexicana. El recreo de todos los viernes. No. Las mejores peleas de telenovela. Hoy, Rubí. Dime que me amas, imbécil. Pará, pará. Porque el desenlace es tremendo. ¿Cómo el tipo bajó tan rápido? El tipo baja por ascensor. Ah, por ascensor. Cuidado con la baranda, Rubí. Porque cuidado. ¡Ay! ¡Y se grita! ¡No! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Qué violento! Pero pará, vení, porque eso no es todo. ¿Qué pasó en mi cara? A ver, ¿qué pasó en mi cara? Con fortuna estás viva, pero... ¿Qué? ¿Qué, Cristina? ¡Habla ya! Pero que una arteria te estaba desangrando. Para salvarte tuvieron que cortarte la pierna de la rodilla. ¡No! 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 Es terrible. ¡Es terrible! ¡No! ¡Qué trato! ¿Te gustó? ¡No! ¡Excelente! A mí me encantó porque la mina perdió la gamba. La cara supuestamente la debe tener hecha pelota. ¡Excelente! Y se levanta como si nada. Como si nada. ¿Qué pasó con mi cara? Pará, loca. Respirá un rato. Por lo menos te levantás dolorida, ¿viste? Claro, tipo... ¿Quién coma? Dime qué pasó con mi cara, le dice. Y le mete un toque de actualidad y luego dice, ¿Dónde está Cristina? Dijo, ¿viste? ¡Claro! ¿Eh? ¿Qué tal? ¿La están buscando? A partir de ahora a Rubí le pusieron la baranda más alta de la carrera porque... No, no, no. ¿Cómo cayó Rubí? Divino. Todo divino. Próximo viernes más. ¿Pero cómo hace para caerte de ahí arriba? Hay que ser Rubí para caerse de ahí. Es la de la euforia. No, no, no. A mí me intriga el... Para hacer que la rodilla se rompió. Miren la boludez que pienso, chicos. No estoy... Todo excelente. Todo excelente. Le está gritando lumbórica a él. Pero le llega por abajo de las piezas la baranda. ¿Cómo cae? Bueno, es que pegó el estirón. Es terrible. Pegó el estirón. ¡Ay, no! No, no, no. Gran escena. Gran escena. No, y la mesa de video ahí. ¿Cómo sobrevivió a una caída tan alta? Pero no le importó. Ella perdió la pierna. Tenía la... Para ustedes. Tenía la... Como la pierna metía, hicieron un agujero en el colchón. Para mí sí. Para mí también. No, pero... Excelente. Sí, ¿no? Sí, olvidate. Hicieron eso. Sí, sí, sí. Grandes escenas de las telenovelas mexicanas todos los viernes. Con Andes. Muchas gracias a mí. Tengo tres novios mexicanos, así que tengo novelas. Ahí está, ahí estamos. Ganas para mí. Mirá, mirá, esto es excelente. Pero se re nota que está metida dentro del colchón. No, no se nota, Soli. Se re nota, es bueno. ¿Qué es eso? La semana que viene les traigo otra, pero... Ahí es todo por dos pesos, es genial. Todo por dos mangos. Ay, qué bueno. Hoy dos mangos... Sí, dos mangos hoy no son nada. Con lo que gana Sol. Antes con dos mangos te compraba el juguete, comprase el regalo para ir a el cumplanitos. Sí, ahora con 15 pesos me hago alto guiso. Todo. Pero bueno, somos alto guiso. Vamos a recibirle a ella. Hoy tenemos mucho para hablar. Sí. ¿A ella o a él? ¿A quién querés? Nos trajo libro. Ah, vamos con él. Ah, ok. La vi a ella que se asomaba. Claro, y Gaby está como escondido. Porque Gaby viene irreconocible hoy, por eso no... Se cortó el pelo, vino canpera de cuero. Canpera de cuero, no hay corbata. Vino moto. A mí me asusta que no haya corbata. Porque sabemos que si es corta es porque la de abajo tiene la misma profesión. Son las teorías de él. Vamos a recibirlo. Gabriel Oribe, ¡y bienvenido! Hoy no traje corbata, traje un paquete. Ah, sí, no, me traje el paquete. Gaby, ¡y bienvenido, Gaby! Hola, Gaby. ¿Cómo están? Abrite acá. Sí, me voy de viaje, por eso acá me voy al aeropuerto. No, nosotros no te dimos vacaciones. No, pero bueno, vos decís que la televisión se usa cuando vos tenés algún puesto así muy importante, ya me empiezo a tomar vacaciones. A mí no me está gustando que nos abandonen. No, lo había arreglado con la palabra. Vos te fuiste a Cancún solo. Vos te fuiste a Cancún. No me gusta. Te fuiste a Cancún. ¿Qué? Aparte, a mi papá le gusta mucho, Gaby. Sí. No, pero le voy a mandar de cada lugar lo que va pasando. Me voy a Las Vegas, a San Francisco de Nueva York. Y ya tengo entradas para ver One de Michael Jackson, Sid Luzoleil. Eso fue el trabajo 918 y a la noche me iba a ver yo. Bueno, grabate todo. Voy a ir a la cárcel de Alcatraz para mostrarle Alcatraz. Ah, sí. Voy a ir a verla y después... Ojo que no te dejen adentro, que no te podemos ir a buscar. Por ahí ya puedo pasar muy bien. El marginal de la cárcel de Alcatraz. Guap, me lo voy a ir agarrado de la barra. Guap, me lo voy a ir agarrado. Me traigo la llave y que no venga ningún guardia y no me rescate nadie. Eso me quedo adentro. Pero grabate, minuto y medio de cada cosa, entonces lo vamos pasando. Y también voy a ver el fantasma de la ópera de nuevo, que la vi hace muchos años. Sí. Frozen. Así que les voy a mandar imágenes. Las vidrieras divinas de moda, lo que está pasando en la moda. Yo voy a grabar videitos chiquitos y se los mando para compartir con la gente. El fantasma de la ópera es el asesino, vos sabías. Sí, absolutamente. Es el mayordomo del asesino. El mayordomo muere. Sí, pero tenemos un montón. Un programa súper, súper intenso, divino. Hay de todo para ver porque es viernes. Vamos a hablar de greje. Y tu cuerpo lo sabe. También. Hoy hay de todo. ¿Qué tienes acá? ¿Qué es? Y esto, bueno, esto, mira, se lo traje de regalo, se lo voy a mandar porque hay alguien que va a ser papá. Entonces le compré esta ovejita para mandárselo al señor Richard Gere, que va a ser papá. Dica el wispi. ¿Eh? Yo pensé que iba a regalar. Dica el wispi. Sí, pará, le mandamos un beso a Richard Gere, que nos está mirando. Nos está mirando. Esto va para ellos, para Los Ángeles, el regalito, porque va a ser papá a los 69 años que cumple y ella tiene 35. Alejandra Silva. Qué linda que es ella. Es muy mona, es española, es la hija del vicepresidente del Real Madrid en su momento. Se fue a vivir a Italia ella, manejaba un hotel, él se vino a alojar, a mí eso nunca me pasó que trabajó en un hotel, se enamoró de ella y ella dejó de trabajar y se casó con Richard Gere, se casaron a principio de año y ahora están esperando un bebé. Ella tiene uno de 18 años y ella un bebé de 5 años, está muy enamorado, tiene 35 años ella y ella 68. Ahora, acá no podés decir, ay, se casó por la plata o se enganchó con él por la plata, porque en realidad ella viene de una familia muy acomodada. Ella trabajaba en un hotel en Positano, que el hotel era de Sifirelli, un gran director de cine que lo había vendido, o sea que ella vivía, imagínate, en la costa malfitana, tiene plata, tiene todo, se enamoraron. Y tener en tu vida y en tu cama Richard Gere, la verdad, acá hablábamos con una de las invitadas que no la quiero quemar, que está muy caliente. Sí, pero quiero saber con Richard Gere, para mucha diferencia de edad, no influye en nada tanta diferencia de edad. No, ahora el Viagra soluciona todo. Sí, puede ser. Mientras dure, dura. Vamos a presentarle. Bueno, nos vemos ahora un ratito. A ella. Vamos a presentarle a ella. ¿Quién me saludó? Escuché. ¿Besito querés? Vení, vení, vení. Quiero de garpe. Ah, vos querés decir besito, vení. Escuchame. ¿Qué? No, pero yo le di la mano. Te está diciendo que al papá le gusta. En Estados Unidos se da la mano por eso. Me quedás así. Quédate de garpe. ¿Qué pasa cuando vas a saludar y quedás de garpe? Me dejó repagando, repagando. Yo mismo que me pasa, por ejemplo, en los canales, como te cruzas con mucha gente, siempre saludás. Yo soy un tipo muy saludador, ¿está bien? Pero ya en un momento, como me estoy poniendo más grande, ya me hinchas las pelotas cuando saludo y quedó de garpe. Claro. Si una te saluda y quedé garpe, dos te saluda y quedé garpe, ya está. Ya no te saludo más. Hasta que no salude él o ella, no volvemos a hacer el saludo. Sí, no da. Vamos a hablar de la diferencia de edad con ella. ¿Te gusta? Me encanta. ¡Bienvenida Silvia Freire! Hola, 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 hola. ¿Cómo va? Hola, botas. Me gusta porque ella siempre viene muy combinada, ¿viste? Te combina lo violeta con el zapato violeta. Ah, sí, me gusta. Esto me lo regaló Moria Kazan, así que le mando un beso, Moria. Ay, la amamos a Moria, es una genial. Ella te ama también, ¿eh? Sí. Sí, muy buena. Me encanta además lo que está haciendo. La verdad que el trozo la está rompiendo. La está rompiendo en todo, Moria. Me parece que es un gran año para Moria. Bueno, después es un programa, ¿no? Obviamente, así que está haciendo un brazo. Sí. Es mi patrona. Claro, acá tenemos a... Es mi patrona. Es un poco la patrona de la... Es la patrona mía. Bueno, recién estábamos hablando de diferencia de edad. Sí. ¿Viste lo que contaba Gaby? Sí, señor. Pero es mucha la diferencia de edad. ¿No importa acá? No, y menos en este caso. Vos hablabas de descartar la posibilidad de que fuera por dinero, por supuesto, que se descarta. Pero Richard Gere es un hombre sumamente intenso. No solamente por todo lo que es, sino por todo lo que aprendió. Es alguien con quien te va a gustar estar. A cualquiera de nosotros le gustaría estar cerca de él, porque tiene una vibración diferente. Sí, mira, la que me dijo que está caliente con Richard Gere. Ah, mirá vos. Esa, sí. A mi marido le mando un beso enorme. ¿Viste cómo es la tele? Hay gente que me llama, hay gente que miente, hay gente que se cuelga de las telas. Pero pará. Pero sería... Pero sería tu permitido. No, no saluda y es una buchonera. Además, no saluda y buchonera. Es ubicado total. Pero rájame, pero ¿quién sos? Ahí lo tenés. Pero pará, pero entonces... A ver. Eso está todo bien lo que vos decís. Sí. Es un tipo, tiene todo genial, todo divino. Pero ella tiene 35. Sí, sí. Tiene 70. No, tiene menos de 70, me parece. Igual, aunque sea más de 70. O sea, a la noche, mi amor. Vamos. 69-70 es lo mismo. Sí, igual creo que... Imagina una chica de 35 que te pide murra. ¿Cómo come la papa? Sí, debe pedir y él le debe dar. Él le debe dar murra. ¿En qué idioma? ¿En qué formato? Hay tanta variedad, querido. Qué bueno. Regúlame la envidia, ¿ok? Regúlame. Muy cochina. Me encanta. Vamos a sentarnos, dale. Vamos a llamarlo a la mesa. No, porque a mí me llama la atención. Yo no estoy en... Inclusive me parece perfecto las diferencias. Pero a veces son... Cuando es tan grande la diferencia de edad, me parece que hay en un lugar donde... ¿Qué haces? No, pero peor es 25 contra 70, que sabemos que hay casos. ¿Qué haces, viste? Pero pocos. Viste, 25 es como poco. Pero 35 es una mujer que ya está bien plantada y que sabe lo que quiere. Y la verdad que querer a un hombre con las características de Richard Gere no es poco. Además no todo es sexo. La contención, el que te quieran, el dormir cucharita. El dormir cucharita es sexo. Dormir cucharita es sexo. Es necesario. Claro que es necesario. ¿Viste que cuando te acostumbras a dormir con la lentecuesta después de dormirte cuando esa persona no está? A mí me pasa con Papucho. Papucho duerme dos veces por semana fuera de casa y me cuesta. Viste que te cuesta. Pero no se lo dije porque no quiero que... No, si ahora no se cuesta. No, si ahora no se cuesta. No, no, encontrar un pie a la madrugada al que puedas tocar con el resto del cuerpo, lo posible, es ideal. Porque si es solo, es medio cómodo. No, no, y aparte un pie que esté caliente, ¿qué quiere decir que está vivo? Claro. Porque si está frío, es... Uy, otro, que hambre más. Mirá, ¿esto es regalito? Sí, son regalitos. Pero no era para... Ah, me encanta. Estoy feliz. No era chivear, ¿eh? Me encanta. No salas sin su... Pepe, pensamientos positivos. Y esta es la salida hacia adentro que quiero que me lo dedique. Autografía. ¿Cómo no? ¿Pero puede ser? Sí. No, sí. Bueno, vamos a hablar de la nata, señores, así arrancamos. Porque la nata es noticia una vez más. ¿Por qué? Porque estuvo con Jay Mamón. Bueno, en el personaje de Esterita, fue entrevistado por Esterita, pero voy a decir, bueno, bajó 5 decibeles con el tema de lo de Flor de la B. No. ¿No? ¿Flor es mujer? No, viste que está en el debate. Gran polémica con ella, discusión todo el tiempo. ¿Querés ver qué es lo que dijo? Mirá, escucha. Porque tuvo un quilombo con Flor de la B, ¿viste? Sí, supe algo de eso. Sí. Sí, no, pero ahora va a haber, la semana que viene va a haber un texto de conciliación y está todo bien. Ella se ofende, a ver... No, se ofendieron varias. Yo también. Te explico qué es lo que yo creo. Te explico qué es lo que yo creo. Perfecto, sí. Yo creo que en el documento no tendría que aparecer el sexo, nunca. Porque al Estado no le importa con quién te acostás. Bien. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Jorge Lanata, punto. ¿Qué sos? Problema mío. Pero el género decís. No habría que poner ni hombre, ni mujer, ni nada. En Argentina tenemos un quilombo con las leyes que es que como no las cumplimos, nos sentimos culpables, cuando hacemos leyes nuevas, exageramos. Queremos ser más progresistas que los progresistas, más... Entonces, hacemos una constitución como la de Suecia. Y después no lo cumplimos nunca. Y con el tema este pasó lo mismo. Como queremos ser participativos, esto y lo otro, bueno, Flor de la B es mujer. Lo lamento. No es mujer. Es un transexual. Está todo bien. Discrepo, discrepo oficialmente. Bueno, discutamos no, pero no es mujer. Pero no crees, digo, más allá de la discrepancia, porque ahora le sale, estaría bueno que escucharla. Pero digo, hay una ley también, ¿viste? Está bien, yo creo que en esa ley, el llamar mujer a un transexual... ¿Por qué si es un y no una? ¿Te cuesta o no? O a una, te digo cómo me sale. No, no, está bien, para saber. Sí, sí. No, porque cuando hablo con ella, le digo ella. ¿Qué sé yo? No sé, tengo un girombo en la cabeza. Pero se amigaron, se vieron, hubo una cosa. Está todo bien, está todo bien. A ver, ahí creo que está equivocada la ley, que no es una mujer. Una mujer es una mujer, un transexual es un transexual, hay distintos géneros. Bueno, ahí estaba, ¿no? Está todo bien. Es polémico. A mí me parece que hay discriminación cuando uno intenta aclarar tanto, ¿entendés? Se discrimina más cuando aclarás. Pero pará. A mí me tenés que llamar de este modo, a mí me tenés que llamar del otro. Mirá, mujer no naciste, mujer no sos, no importa, se llama transexual, listo, dámelo. ¿Cómo me llamo? Transexual, listo, no tengo ningún problema. Yo no veo discriminación. Digo, discriminación cuando uno mismo no se aceptó y necesita... Claro. A mí llamame Marta, a mí llamame como quiero, a floco, ¿qué me importa? Que es un poco la que vive Lizzy, a mí. Tal, claro. Diga, mamá, me cabe risa. Pero nosotros. A ver, a mí Lizzy se puede hacer los chistes que quiere, hoy no me depilé el bozo o lo que quiere, para mí va a seguir siendo una mujer, o sea, no es que, a ver, no la veo distinta, pero está bien que hay gente como la Nata, como, no sé, por ejemplo mi abuela que va a pensar que es un transexual, un travesti, para ella va a ser un travesti y no va a ser una mujer. Pero las leyes dicen lo contrario. Pero una cosa es la ley, otra cosa es el pensamiento que vos tengas cultural, porque son de otra época y porque tal vez todavía no te... Sí, la ley te protege, pero tampoco le está diciendo algo, no sé, malo para agredirla. Pero si te está diciendo, si te está diciendo, no me gusta que me digan de esta forma, también tenés que entenderlo. Yo le entiendo un poco lo que dice... Pero Luis, no es solo de querer, la ley dice que ella es mujer y nadie le puede decir que no es mujer. La ley la ampara, más allá de lo cultural. No es que ella quiere, la ley dice, ella es mujer, su documento dice que es mujer y es una manera de... Peleó mucho también por eso, lo hizo otra vez en los medios y ella fue como pidiendo ese cambio, por decirlo de alguna manera, en su conducta, cambiando, en el momento que aparece ella en la etapa de la revista ya siendo mamá, consolidando una familia y todo eso es donde ahí ella busca ese cambio. Igual creo que estamos cayendo en una trampa. ¿Por qué? Me parece que la nota es muy astuto, lo que está haciendo es caer en un tecnicismo físico y a partir de esto el tema no termina jamás. Entonces, digo, dice, está todo bien, él está diciendo, lo que está dando a entender es que ella tiene un miembro masculino y se hace proclamar mujer. Más allá de la ley, que sabemos que en este país no se cumple, lo que terminan logrando es armar un debate que a mi modo de ver es muy retrógrado. Es retrógrado. Las personas son personas, elíjan ser como quieran. Claro, porque es que cada uno lo dice cuando dice lo del documento que no tendría que figurar, pero nosotros hasta ahora, por ejemplo en los padrones, hasta ahora lo que teníamos era eso, una colita para que fuéramos a votar las mujeres y una colita donde se iban a votar los hombres. Los maños también. Los colores, rosas, celestes. Entonces, tenemos que darnos tiempo también, me parece que necesitamos ese tiempo. Pero yo creo que, a ver, las nuevas generaciones vienen con esto muy ensalado. Olvidate, no es tema. Claro, no es tema. Me parece que ya como que sí, comparto con Angie, es como retrógrado, porque en realidad yo creo y no sé, y a mí me parece que a uno es lo que se siente y lo que quiere ser. Y lo que te hace feliz. No es que un envase, que es el cuerpo, porque para mí no es más que un envase, te va a determinar lo que vos vas a tener que ser, ¿entendés? Sí, pero la gente ha sufrido mucho. Desde Stonewall en Nueva York, la gente gay ha sido golpeada, marginada. Entonces las leyes se pusieron como hoy para las mujeres para defender. Y además, ¿qué le pasa a la nata que no puede aceptar esto? Porque yo creo que la gente que no puede aceptar estas cosas tiene un historial o algo, o un rollo interno. Porque si no te jodas, una vez yo estuve en un restaurante y había una chica, les vían atendiendo. Y un matrimonio. La mujer del matrimonio se pasó toda la noche diciendo, qué masculina la chica, qué masculina. Yo creo que lo que quería era acostarse con la chica. Claro, claro. Entonces, ¿por qué no se relajan un poco? Revisan su pasado. La nata no lo acepta. No voy a hablar más, pero me parece que él tendría que revisar por qué no acepta que Flor de la B sea mujer si quiere ser mujer. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, vamos a otro tema. Otro tema que vos estás involucrada. ¿Yo estoy involucrada? Sí, señorita. ¡No! Siempre estás metida en el... El sol siempre está. Yo no quiero los quilombos, ¿sabes? El sol siempre sale. ¡Quilombos vienen a mí! Los salpican, los salpican a todos los quilombos. La ley de atracción se llama. ¿Me podés explicar qué pasó con Flavio? Con Flavio y Janina. Tremendo momento. Se vivió, sí, en los especialistas del show. Ayer no, antes de ayer. El día miércoles, creo que fue, sí, el miércoles a la tarde. Fue bastante complicado todo. Fue bastante polémico. Pero sí, pero además no paraban. Tenemos el tape para verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo y después nos metemos de lleno en el tema. Dale. Lo que pasa es que para mí la palabra famoso es fama por haber hecho algo que dejó un precedente o algo. Y bueno, el chivo no dejó un precedente. Se encamó con tu hermana y se hizo famoso. El tema es que no es artista. Pero para mí no es famoso. No, pero eso no quiere decir que sea buena persona, mala persona. Pero ahí tenés tu marido que estuvo con la talla Jai, que se encamó con la talla Jai y se hizo mucho más famoso después que se encamó porque ya estaba como medio más tranquila su carrera. Es lo mismo, ¿ves? Para mí no. A vos te gusta desacreditar al otro y no bien. No, vos me estabas hablando de mi hermana, mi amor. Yo te estoy devolviendo con la misma moneda. No, porque mi marido es Diego La Torre y es un crack y jugó a la selección y es el número uno de los mejores periodistas deportivos gracias al laburo de él. No se hizo famoso por acostarse con Natasha Haid. Yo a tu hermana la conocí porque se acostó con el chico. ¡Wow! Tremendo. Durísimo, ¿viste? Duro, duro. ¿No te pasa que fue como incómodo en un momento? Esto viene antes. Para mí era reincómodo. ¿Ustedes ahí qué les pasaba? Porque uno lo ve y te resulta raro. Me imagino que Haid debe haber sido eterno también, ¿o no? Para mí fue muy incómodo. ¿Cómo cortan la discusión? La verdad es que yo estaba sentada al lado de Janina porque encima comparto la silla, o sea, me toca estar al lado. Y no podía creerlo, ¿viste? Uno mira para todos lados para decir, hay alguien que corte esto, que tire algún comentario. Bueno, chicos, ya estábamos todos como viendo qué pasaba. Pero esto viene desde antes porque Flavio Mendoza le decía a Janina La Torre, le decía, vos no sos famosa, nadie se quiere sacar una foto con vos. Para mí eso no es ser famosa. O sea, vos trabajás en el medio y sos conocida, pero famosa no sos, porque la gente no se quiere sacar una foto. Y la verdad es que hay gente que se quiere sacar fotos, gente que no, me parece que tiene que ver más con, no importa. O sea, Janina La Torre es una persona famosa. La conoce todo el mundo, Janina. O sea, es una figura. Es una figura de la que le... Está en el medio laburando hace muchos años. Creo que venía ya de tirarse como palo. O sea, que eso fue, ahí calentaron motores, digamos. Claro. ¿Y sabes lo que Flavio... ¿Para qué la quiero presentar a ella? Ah, dale, dale. Está con nosotros Adriana Mendoza. La hermana de Flavio, que labura mucho, mucho, muchísimo. Ahora después nos va a contar en el teatro porque es productora también de las obras de Flavio. Y además, bueno, tiene su espectáculo. Pero quiero saber cómo viviste vos esta discusión de tu hermano. Si bien estás acostumbada porque tu hermano es picante... Muy picante. Me imagino que no sé... Viste que nosotros decíamos que en algún momento hasta se tornó incómodo porque se tiraban con todo. Claro. ¿Cómo crees vos que ahí estaba tu hermano? Pero yo creo que está bastante claro lo que dijo Flavio, ¿no? Primero, sacar fotos, se querían sacar fotos con Barreda también. Por eso, pero... ¿Me entendés? O sea, un asesino serial también se hace famoso, conocido, porque los medios lo toman a la noticia y demás. Lo que él quiere decir es que la fama tiene que ver con hacer algo... Talento. Con talento o con hacer algo... Trascendente. ¿Entiendes? Trascendente o lo que sea. Claro. Y por ejemplo, esta chica. No me conoce a mí, pero ¿por qué? Porque ¿quién es ella también para conocerme? O sea, yo tengo todo... ¿De Janina hablás? ¿De Janina? De Janina, sí. Yo tengo... O sea, yo a ella la conozco porque es la mujer del futbolista. Que ni siquiera me acuerdo el nombre del marido. No, pero no. Pero de Diego La Torre. De Diego La Torre. Pero no me podés decir que no conocés a Janina. Pero la conozco... ¿Cómo entró en el bailando? Por escándalos, por ejemplo. ¿Cómo entró en el bailando? Porque es la mujer de Diego La Torre. La conozco por escándalos, pero no la conozco por un evento trascendental. Eso quiere decir. Pero es la lengua más picante de la televisión. Más allá de que yo comparto o no comparta las cosas que ella dice o... O sea, yo no estoy... Creo que... Casi nunca coincido con Janina, pero es una muy buena periodista y la verdad es que es una lengua muy... No, 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 perdón, perdón. No es periodista. No es periodista. Es escandalosa. Es una figura muy televisable. Es cierto que es raro no conocerla. Creo que el punto que está discutiendo Flavio es cuál es la herencia. Me parece que viene un poco por ahí. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el porqué de fotografiarme al lado de ella? Pero eso lo sabe la gente que va a pedir una foto, en realidad. Creo que la fama es eso de que la gente te reconozca. A ver, esto ya sería cuestionar a la gente. La gente puede tomar a cualquiera, que ya te digo, se saca una foto con barrera. Sí. O sea, no vamos a cuestionar a la gente que por qué saca una foto. La gente te la saca porque te vio un día en televisión y estás en Carlos Paz, el Mar del Plata, y todo el país te quiere sacar la foto con vos. Lo que Flavio está queriendo hablar es un poco decir por qué sos famoso o por qué sos conocido. Simplemente sos mediático. Sí. No podemos poner en la misma categoría a un Flavio Mendoza o a una Yanira de la Torre. La verdad que no. Pero hay gente que es súper talentosa y la gente no se quiere sacar una foto. El carisma no tiene que ver con eso. Ahí está, ahí está, ahí está. La fama, vos ese premio Nobel porque descubriste una droga para... Y la gente no se saca foto con vos. No, sí, sí, eso una cosa no tiene que ver con la otra. Pero por eso la foto está fuera de discusión. ¿Esta pelea es nueva con Flavio? Y Yanira ya se tiraba. Y la verdad que no sé por qué no ando persiguiendo estas cosas. Este programa ni siquiera lo vi. Realmente me entiende bien el pormenor. Y que me habían nombrado a mí ahora. Sí, me lo preguntó a mí. ¿Qué fue que dijo de la hermana? ¿Qué fue que dijo de la hermana? Porque recién lo escucho. No, no te habías enterado. Te juro que no. Flavio igual pidió disculpas. Yo vi esa parte donde discutían del famoso o no famoso, la foto o no la foto. No sabía que me había nombrado a mí. Y ¿sabés qué pasa? Justamente como ella es nueva en los medios, ni siquiera sabe quién soy yo. Porque yo nací y voy a morir en un escenario. ¿Me entendés? Porque yo estuve con Porcel cuando ella estaría simplemente, no sé, acostándose con el marido. ¿Me entendés? Yo hice un año y medio viviendo en Miami con Porcel haciendo el programa de lunes a viernes. Y esta periodista, ¿lo sabe? ¿Sabe quién soy yo? O sea, toda mi vida nací en un circo, fui trapecista, bailarina, acróbata, todo lo que quieras pedir. Hice teatro, hice televisión. ¿Lo sabe la famosa Janina La Torre, periodista? ¿Quién soy? Entonces, ok, me conocí porque me acosté con el chigoló. Claro, ella dice que te hace conocida por el tema del chigoló. Perfecto, no, por el tema del chigoló está bien, porque soy hermana de Flavio Mendoza y porque salí a denunciar a un delincuente y gracias a Dios soy una de las pocas mujeres porque tengo la suerte de ser hermana de Flavio a la que se le dio bola en ese tema. Eso es real. ¿Me entendés? Porque yo estoy denunciando algo que creo que le pasa al 89% de las mujeres. ¿Me entendés? Porque de este tipo de delincuentes está lleno. Entonces, yo no fui querer colgarme de la fama de mi hermano ni de hacerme famosa ni nada por el estilo, porque yo ya tuve mucho de carrera. O sea, no era tu intención en ese momento, sino era denunciar a este tipo que era un estafador para vos y no era aprovechar ese momento para hacerte conocida. Pero en absoluto. ¿Pero para qué me importa a mí hacerme conocida? ¿Sabés cuántas veces a mí me han llamado de Jorge Real y qué sé yo, hace años para que vaya a hablar de Porcel y qué sé yo, cuando salen por ahí esas polémicas de que todas las ex que trabajaron con Porcel, que es el 60% de Argentina, trabajó con Porcel, tirándole palos, qué sé yo. Yo decía, ¿para qué voy a ir? Si yo no estoy en este momento haciendo nada. Vanidad de vanidades. Me voy a ir a sentar a un programa de televisión para hablar de Porcel, cuando yo no estoy promoviendo mi espectáculo. Entonces, como que el concepto nuestro, digo nuestro con Flavio, es como decir, ¿para qué te sentás en un programa de televisión si no tenés nada que decir? Solamente hay que hablar de otro. ¿Pero te irrita que Yanina te nombre? Y que te relacione directamente, como diciendo, vos sos conocida por el shigoló y no por otra cosa. No, ¿sabés qué parte me irrita? Que en tal caso, ese tipo, que no es un shigoló, es un delincuente, es un ladrón, y encima le ponen el mote de shigoló. Shigoló es otra cosa, shigoló es el divino que la mina lo mantiene. Y no fue eso, este es un ladrón. Bien, él se hizo famoso o conocido por mí, por mí y por Flavio. No es que yo me hice conocida por este delincuente, yo me hice más conocida o conocida actualmente por una cuestión de que denuncié y me dieron bola. Adriana, ¿cuál fue la peor estafa, la económica o la emocional? Yo creo que la emocional, la económica directamente, ni me interesa lo que... No es la emocional, la estafa es lo grande de lo que este tipo hizo toda su vida. Claro, que fue un montón de mujeres. Porque mi denuncia empezó por las redes, porque yo nunca pensé ni siquiera... Pero lo hice por las redes, porque yo digo, esta es una alimaña que se mueve por las redes. Entonces yo quise denunciarlo por las redes, claro, no me di cuenta que lo levantó todo el mundo porque soy la hermana de Flavio. Sí, claro, vos sos la hermana de Flavio. Entonces se hizo una bola imparable. Pero no... El dolor mío es de las cientos de mujeres, que te juro por Dios que de todo el país... Te escribieron para... Me escribieron, pero estafada por él. Por él, de todo el mundo. No por vivir situaciones como la mía. Claro. Por él. No, está buenísimo que denuncies. Flavio en esta discusión le pidió disculpas a Janina después cuando había terminado. Le dijo, perdón si dije algo que te dolió, pero cuando se meten con mi familia yo mato. Y Janina le contestó el LAM y le dijo un montón de cosas. Vos cómo viste, lo que le dijo Flavio a Janina, lo que en realidad el marido se había hecho conocido porque ya estaba como más dejado por acostarse con Natacha. ¿Cómo lo ves vos de tu lado? Todo lo que Flavio le puede haber dicho es una devolución a lo que le chocó que ella le haya dicho. Entonces si vos tirás una cosa así que puede... O tirás una patada que le puede doler al otro, bancate la que venga. Defensa con ataque. Bancate la que venga. Vamos a ver lo que le decía Janina a Flavio. Habló en LAM y le contestó a Flavio. Sí. No nos olvidemos que él está trabajando en una productora donde el año pasado se puteó, perdón la palabra, a Marcelo, al Chato y a Jope porque había estado el chigoló en una previa. Un día entró al estudio Mariana Fabiani queriendo agarrarse a trompadas, incomodando a una conductora. Yo estaba en el programa. Porque estaba el chigoló. Y yo quiero decir algo. Un feriado. Se vino desde Palermo a escupirlo. El chigoló lo hizo famoso él. Un día en Facebook él posteó todo y él fue a la televisión a denunciar, como su hermana, que la entendí desde ese momento, creo que hasta la defendí un montón. Estaba sufriendo porque un tipo que le había hecho el novio o no, la había estafado. Él lo hizo famoso y él lo publicó. Y él a mí me tira con una cuestión de la que fui víctima el año pasado, que está más que hablada, que yo no hice, que no soy responsable, que no tengo la culpa. Y en ese momento, ¿qué le contestás? ¿Qué hacés? No, me parece, yo creo que vos estuviste bien. No, no tenés, no hay debate. Porque si cada vez que vamos a hablar de Cinta Fernández, de Federico, o de Laurita Fernández, o de lo que sea, me van a tirar de que me metieron los cuernos y que no laburo nunca más. Es un desubicado, es un misógino, es un maltratador. Yo lo leí la semana pasada hablar del almacén de c***as, no sé si se puede decir, perdón, el nombre o no, y decir que eran extranjeros, que eran unos patas sucias. Todavía me doy cuenta que tiene un problema con la discriminación. Y cree que si no fuiste a un reality como el Bailando, porque él se hizo famoso en el Bailando, no sos. Bueno, ahí está, ¿eh? ¿Qué te resulta de esta respuesta de Janina? Pero es, ella, no sé, ella quiere algo que ella también hace. A ver, si él le dijo, de que le metieron los cuernos, no sé yo, y ella, ¿por qué tiene que decir porque la hermana se acostó con el chigoló? O sea, todos manosean y ensucian a todos. En realidad fue previo. Yo creo que Flavio se sintió tocado por el tema. O sea, se metieron con vos, se notó que se meten con su familia y él salta, saltó. Yo no sé si le hubiera en ese momento aconsejado que se bajara a esa misma altura. Creo que el tema que vimos antes de la nata con Flor y este tema de Janina y Flavio tiene un poco que ver con... ¿Cómo Silvia me va a poder ayudar mejor? Cómo tratamos de categorizar los sentimientos del otro como si fueran propios, ¿no? Pero además, es lo mismo que ahora cada uno de nosotros sacara un trapo que tiene guardado, un trapo sucio de cualquiera de ellos. Es un desubique total. ¿Sabés que yo me acuerdo que en el año 1997, cuando Flavio una vez salió del toalidad? No, no. Entonces, no pidas que te traten con ética cuando vos de ética tampoco tenés mucho. Pero no es el juego. Lo que pasa es que en ningún panel está sentada la madre Teresa de Calcuta. Entonces, todos los que trabajan en televisión y trabajamos, tenemos que saber que si vos hablas de alguien, te lo pueden responder. Son las reglas de juego y ofenderse es rico. No, pero acá no sé... Una cosa es picantes y otra cosa es ser mala persona. Porque, a ver, es según como lo digas. Vos podés hablar de mí y decir... ¿Sabés cuánta gente me ha dicho...? Ya hemos hablado del tema de Basterrica y todo lo demás. Pero es muy distinto decir si la hermana se la conoce porque se acostó con el cigolón. Pero ya sabemos que si nombra a tu hermana es para herirte. Eso lo sabemos todos, en potrero. Más por una estafa. No tenés la sensación de que se marcaron territorio, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cuál es el alfa de acá, de este grupo? Y ahí fue una contienda. Son como los más pesados, digamos, los que manejan información, los que dicen lo que dicen al aire, viste, cosas muy fuertes. Y en esta fue como se fueron midiendo. Entonces, en un momento era claro, era llegar a decir lo más fuerte, viste. A ver dónde te duele. Bueno, ahí voy con tu hermana y te voy al hueso. Lo que pasa en la televisión, hablan de todo el mundo en los programas de espectáculo, chisme, lo que sea, y después no quieren que hablen de la vida de ellos. Es las reglas de juego, tenés que aceptarlo. Es ridículo. Es parte. Lo único que te quiero cuestionar es cómo elegiste a Basta Rica. Qué feo que es. ¿Qué te pasó? Ay, Gabi. No tenías los lentes de contacto, Adriana. Sabés que cuando yo, cuando me dicen eso, siempre pregunto, porque viste, todo el mundo te lo dice. Yo digo, ¿de verdad vos miraste con quién estás? Sí. O con cuántos vagartos te podés haber comido en tu vida. No, pero yo lo que digo, con lo linda que sos vos. Sí, ya sé. ¿Por qué estabas? Todo lo que quieras. Nunca tuve gente linda al lado. No. ¿Y por qué eso? Porque... No sabes elegir. No, no, linda físicamente te quiero decir. Porque no, por ahí no. Actualmente sí tengo una linda. Ah, bien. Pero bueno, aclarémoslo. Adri, puede ser no lindo, pero puede ser atractivo. El tipo... No, no, tenías atractivo. Lo que pasa es que, como siempre digo, él en los medios, él es un psicópata. Él en los medios le dio lo que quisieron. Le dio el bizarro, le decían sucio, sí soy sucio. Le decían todo, ¿me entendés? Él fue siguiendo y fue armando otro perfil. Yo te conocí, era un tipo de mundo, un tipo divino. De mundo. Pará, pero vos lo ves ahora. ¿Qué te pasa cuando ves la cara de él? Bueno, ahí es un gusano. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué le tirás un dardo? Para jugar a los dardos. No, no. No lo puedo ni ver. Yo te pregunté antes por la estafa emocional. Porque cruzarse con un psicópata no es fácil. Recuperarse, bueno, Silvia lo sabe mejor. No, no, fue horrible. La recuperación. ¿Cómo la hiciste? Porque la verdad es que lo entiendo a Gaby que dice, ¿cómo te enganchaste con él? Ellos entran por el oído. Se entran por otro lado. Te tocan una sensibilidad de niña que no sabés explicar, pero ya estás adentro insertada o no. O sea, es que me crucé con un psicópata yo también. La explicación de esto es como decir, el psicópata te hace sentir que encontraste tu alma gemela. Sea como sea físicamente, olvidémonos de eso. Total. Es lo que el tipo te hace sentir. Vos decís, encontré al hombre de mi vida. Protección para siempre. Esto es lo que te hace sentir. Es decir, yo en ese momento que tan, tan mal, que me sentía hasta enferma físicamente, no podía, viste, era como, vos me decías hola y yo lloraba. De tan hipersensible que estaba. Digo, voy a, tengo que ir a un psicólogo. Después sentí, una vez por semana, yo vine a un psicólogo una hora, no me alcanza para nada. La única forma que yo superé eso fue, yo me dormía todos los días con videos, leyendo cosas y libros y videos de... Audio libros. De audio libros, todo eso. Pero Flavio te advirtió, vos cuando lo conoció, te dijo, mira, este pibe es raro, porque se lo ve raro, más allá de la fealdad y todo, que no, no es un tema. No, él evadía. Flavio, este tipo es raro. Puede ser un amor. No, no, no. No, no, no. Igual yo le tenía. Este era un aspecto muy importante. Él evadía mucho, él evadía mucho estar con... Cruzarse con Flavio, eso. Con Flavio, muchísimo. No lo choluleaba, Flavio. Hay nombres en los audios. No, porque se da cuenta. Después Flavio me decía, te tiene mirada zócalo. Ah, mira. Para él, el que no lo mira de frente, mira a zócalo, algo raro. Y hoy en día, cuando te tenés que enamorar, ¿te cuesta por esto? Es decir, bueno, tengo que confiar en una persona, habiendo otra que me estafó y me estafó emocional. No me cuesta, porque evidentemente yo toda mi vida fui, digamos, la persona con la personalidad como para este tipo de hombres. ¿Me entendés? O sea, que caes en eso. Yo creo que este fue el límite, que hoy en día yo me siento así, hablo tres palabras con alguien y me doy cuenta con quién estoy. Bueno, con Silvia Freire puede estar horas hablando porque entiende de esto. Es como decir... Pero es buscar, buscar y chocar siempre. ¿Qué es lo que te lleva a eso? Quiero que nombre los audios, por favor, para la gente que está pasando por lo mismo. ¿Qué cosas escuchabas a la noche? ¿Alguno de los autores conocidos? Sí, ahora no me acuerdo. Unos españoles eran... Ah, la traducción. Ahora te digo yo porque... No, 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 español era el... Bueno, Alex Rovira yo recomiendo. Alex Rovira, Byron Katie también recomiendo para salir de estos postos. Porque lo que te ayuda es a entender que el problema no sos vos. Porque el psicópata te destroza de tal manera, te desintegra de tal manera, que vos te sentís que... Claro, eras vos una porquería. Sí, pero igual había una necesidad de ir a buscar a esas personas. No, pues te digo, tenés la personalidad como eso. Exactamente. Ahora estás sanando porque lo pudiste ver. Claro, y creo que fue ya, digamos, lo que rebasó el vaso donde ya te digo, yo me siento un rato a charlar con un hombre y vos sabés, hay ciertos tips que te empiezan a contar de su vida. La alarma. No, vas, te prende la luz roja. No, no, claro. Adriana, mirando a cámara, ¿qué le decís a Janina después de todo lo que pasó con tu hermano? Y cuando hablo de vos, ¿qué le decís a Janina de la Torre? No tengo nada personal con ella, como para decirle algo a ella. Qué sé yo, me parece que no se puede meter tanto con la gente. Primero, yo le diría que no compita con Flavio porque sin duda él es una estrella. Y sin duda, creo que como panel en el programa o lo que sea, es el macho alfa y es al que tendrían que respetar. Porque él es una figura, es una estrella, él hace, hace mucho. No solamente se sienta a hablar de la gente. Y que nada, tienen que ser, por más chimenteros que sea, o sea, tenés que ser más respetuoso. Tenés que ser más respetuoso porque ella dice, ahora está en la producción donde él en un momento se peleó porque tuvieron al chigoló ahí en el estudio con Tinelli, qué sé yo. Pero sabemos que esto se trata de esto. Lo que pasa es que van a seguir trabajando siempre juntos, todos vamos a vernos, seguir viéndonos con todos, vamos a trabajar con todos. Lo que no le quita que gente directa y frontal como Flavio no le va a importar cerrarse unas puertas con tal de no dejarse pisotear ni ensuciar. ¿Me entendés? Entonces, si tiene que inclusive contestarle a Tinelli, se lo va a contestar. Aunque nunca más pise un estudio de Tinelli. Gracias a Dios esto no pasa en el medio porque todos seguimos trabajando con todos. Hay un capítulo, perdón Luis, creo que hay un capítulo que no estamos viendo, que Flavio lo vio. Por eso yo te pregunto por la estafa emocional. ¿Él te vio sufrir mucho o no? Sí, claro. Claro, obviamente. Igual uno trata de taparlo ante la familia. Uno, o sea, ¿por qué? Porque lo que primero siente toda mujer que pasa por lo que yo pasé es vergüenza. Es mucha vergüenza, por eso nadie denuncia. Porque decís, ¿cómo? Soy grande, ¿cómo me pudo pasar esto? Pero a todos nos estafaron. A todos nos pasa, pero a nadie. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque lo que me chocó mucho es lo del macho alfa a mí. ¿Qué hiciste decir con lo del macho alfa? Se notó que te chocó porque yo sentí acá como un fuego. No, no, líder de la manada. Ponele, en brama alfa, alfa, gay alfa, ¿cómo te guste? Líder de la manada. Eso. Ok. Vos querés remarcar que el líder de esa manada es Flavio. No, que lo respeten, que no se ponga a competir con Flavio. Tenemos que respetar entre todos porque somos personas, no importa quién sos, no importa el nombre, todos merecemos el mismo respeto. ¿Qué lo dijo, ella o él? ¿O vos lo dijiste? Lo de macho alfa. No, yo lo que decía era que era como que se estaban midiendo. No, 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 antes lo dijo alguien. Claro, que se estaban midiendo. Se estaban midiendo con el alfa. Se me daban, viste, a ver quién ganaba la batalla. En respuesta a esto lo digo. Ok. No, para aclarar, aparte, porque sí. Quiero señalar lo que dijo Ángeles. Si ella percibió que lo que le podía haber dolido a tu hermano era recordar que no estaban tocando el nombre de la hermana en vano. Digo, que el otro sabe cuando te quieren herir y a dónde te están apuntando. Entonces, ahí empieza la deslealtad. Cuando yo sé que no nombraste eso porque se te escapó o porque se te ocurrió, sino que hay algo fríamente calculado que tiene que ver con tu hermana sufrió mucho con esto y te voy a dar ahí para que te duela. Lo vas a pinchar, ¿por qué? Porque se sabe que Flavio va a saltar y hoy en día estamos todos hablando de Janina de la Torre. Exacto. ¿Y de Janina de la Torre por qué? Porque una vez más metió un quilombo. ¿Me entendés? Una vez más metió un quilombo. ¿Quién es Janina de la Torre? Te lo digo yo otra vez. ¿Me entendés? ¿Quién es Janina de la Torre? Para venir a opinar de mí o de nadie. ¿Quién es? No sé quién es. La mujer del futbolista, que ahora está, que tiene una lengua venenosa y habla de todo el mundo. Bueno, señores, así están las cosas. Esto es lo que pasó. Ahora te ves en un ratito con Flavio porque vos producís también parte de los espectáculos de él, ¿no? Estás como productora. Sí, bueno, sí. Pero más que ver, voy a ver a... Hoy en día yo voy a la casa de Dionisio. Ah, claro. Hoy voy a la casa de Dionisio. Se ve, por Dios. Hermoso, bebé hermoso. Sí, no, no, no. Enamorada de Dionisio. Bueno, ¿estás laburando también con tu obra? ¿Estás contenta con eso? Sí. Contar lo que es. Sí, estoy haciendo, es una obra con Iván Cineiro, que es mi profesor de teatro. Es de Love, ¿no? Sí. Estamos haciendo en Paseo de la Plaza, comedia. En Paseo de la Plaza, sí. ¿Cómo se llama la comedia? Así invitamos a la gente a verla. Gerastón. 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 Es como un telotrucho que engancha con el nombre, que sé yo. Está bueno. ¿Y qué días la podemos ir a ver? Los viernes, en el Paseo de la Plaza. Muy bien. Viernes, Paseo de la Plaza, disfruten de Airena Mendoza. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Próximo bloque, vamos a aprender cómo tenemos que comportarnos a la hora de servir una mesa, cómo tenemos que comportarnos compartiendo con gente, cómo hay que hablar. Para poner la mesa. Les van a enseñar. Para recibir a sus novios. Para el último se hace, el último se hace, pero recién tenía toda la anisa escrita con la noticia. Es verdad. Con esto vamos al corte. Venta, yo, estamos charlando que yo juego así con la lápiz y en eso me dicen, ¿esto es marcado? Tenía toda una línea de bidón. Claro, claro. Adriana, gracias por venir. Muchas gracias. Dale, vamos al corte, ya seguimos. Tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. No quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos. No quedamos en la cama sin pillamos. ¡Bravo! Segundo bloque, amigos, acá estamos. Mirá cómo corre todo. Acá estamos. Arranca el bloque y todos corren. Qué genial. ¿Viste lo que es? ¿Pero qué hacían, chicos? Nada, es la desesperación por ver este bloque. Están desesperados por verlo. Gracias, gracias. Cómo corre de un lado para el otro. Sí, maní con chocolate, por favor, por acá. Sí, helado para las chicas. Qué rico. Maní con chocolate. Bueno, vamos a meternos un poco con la info que estuvo dando vueltas durante el día. Vamos a escuchar a Karina. Karina, ¿viste? Karina contó su historia de vida. La princesita. La princesita. Realmente, ¿qué es lo que pasó con el poblaco en su momento? Porque ahora se llevan súper bien. Bueno, súper bien. Son como hermanos, ¿no? Dice que son como hermanos, pero que a ella ya no le interesa nada. No, de así devolver con él nada. Él no le causa nada. Pero también hay una historia muy dura de vida, que quizás muchos no conocen, y ella tomó la decisión en un momento determinado de decir, sí, lo cuento, es una forma también de sacarlo para afuera, ¿no? Escúchalo. Yo vengo de una familia donde me crié con mucha violencia, que ya de hecho lo conté. ¿Violencia familiar? Pero mucho, fuerte, fuerte, fuerte. Y eso ya es como crecer con un cierto miedo y una inseguridad que después la arrastras cuando creces. En todo lo que haces. ¿Hacés terapia? No, no. Pero yo creo que este último año es como que yo vencí todas esas cosas que viví. En el embarazo yo me quedé sola. O sea, siempre me pasaron cosas traumáticas que yo decía, era para morirse de tristeza. ¿Por qué te quedaste sola en el embarazo? Porque el padre se fue. ¿El polaco? Sí. ¿A dónde? Pero también se sabe, no es que... No, tipo, me quedé, fui madre soltera. No lo sabía, como ahora está siempre con su madre. ¿Ah, no lo sabía? Sí, la abandonó. Ah, sí, sí. Cariño, te quería preguntar. De hecho, lo contó él también. ¿Se separaron en el momento en que estabas embarazada? Claro, claro. Y eso creo que en una mujer es uno de los sufrimientos más grandes. ¿Y eso se lo pudiste perdonar al polaco? Sí, ya sí, sí, sí. Para mí hoy es como de parte de mi familia mi hermano. Bueno, ahí está, es el hermano. Sí. Pero lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Yo le había preguntado a Karina por el audio que salió del polaco con Barbie Silenci, que está embarazada, porque ella, bueno, tiene un origen común y cómo lo toma sobre todo por Sol, que es su hija. Y ella dijo, y ya la verdad es que no me causa nada, como que ya ni me enojo, ni me causa felicidad, ni nada. Pero tiene que ver con todo lo que pasó, ¿no? Digamos, todo lo que evidentemente la marcó toda esa etapa del polaco, donde él se iba y estuvo en el embarazo sola. O sea, que es decir, bueno, si no estuviste en esta conmigo, no vas a estar nunca. Sí, yo no sé cómo está ella en la actualidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto de lo veremos en la próxima? Sí, claro. Nos vemos en la próxima. A ver cuánto aprendiste, cuánto sanaste con esta experiencia, si la pudiste, si vos capitalizás lo que te pasa o simplemente te resentís y seguís nombrando que lo que te pasó tiene que ver con el otro y es por culpa del otro y responsabilidad del otro, entonces estás en el horno. Hasta que vos no asumas esto que nombraban las chicas, que a mí me pareció fantástico el martes pasado, cuando las chicas hablaban de, yo ya sé qué, yo fui responsable. Esto es maravilloso y es nuevo. Viste cómo hablábamos recién de estas nuevas generaciones que vienen a... Bueno, esto es nuevo, porque antes se le echaba la culpa al otro y punto. Toda mi desdicha, vos sos el culpable de mi desdicha. Muy de la novela, de la generación que absorbía esas novelas y representaba esas novelas. La subjetividad de las palabras. Digo, otra vez, hablando de sentimientos. Si Sol dice, es como mi hermano, no es lo mismo que si yo digo, es como mi hermano. Digo, el vínculo de hermandad, y más en una familia disfuncional como la que tenía ella, no sé si está dando una connotación positiva sobre la hermandad que tiene con el polaco, porque no es la misma que vos tenés con tu hermano. ¿De qué tipo de hermano estamos hablando? Si tu hermano era alguien que te violaba o te pegaba o un delincuente, bueno, estás hablando en el fondo, estás hablando de eso, de que hoy te estás relacionando como te relacionabas en aquel momento con ese concepto que vos tenés de hermano, que no es el que tiene Sol. Y esto de que esa contada que sufrió mucha violencia de chica, ¿eso va a ser una característica para sus relaciones a futuro? A menos que te cures. A menos que aprendas otro idioma. Vos hablas este idioma porque es el idioma que te enseñaron, y te sentás en la sillita porque te enseñaron a sentarte en la sillita. Si tu mamá se sentaba en el centro de la mesa, entramos acá y te decimos, Che Sol, salí de la mesa, mami, sentate en la sillita. Hasta que vos no entiendas dónde te tenés que sentar. Y el idioma que tenés que hablar vas a seguir repitiendo, cometiendo los errores, a menos que aprendas otro idioma. Ahora, ¿cómo te marca todo eso, no? No, definitivamente, escúchame, es así. No marca todo el resto, todo lo que viene después. Pero ahora, cuando vos tenés niños cerca, te digo que te dan ganas de meterte en el baño y decir, no me lo muestren. Porque vos decís, está copiando mi tono de voz. Está copiando lo que dije. Pero una pavada cualquiera, que yo le digo a un sobrino, ¡guau! Escuchás al minuto y medio que el pibe dice, ¡guau! Sí, están así. No, no, te lo sacó. Te quiero decir algo. Yo ayer justo lo hablé en terapia. Dije, yo estoy haciendo las cosas bien. Porque uno trae un bagaje y de repente digo, y si Benjamín no se siente lo suficientemente amado y lo suficientemente mirado. O por ahí te zarpás. No hay manera a eso. No, agarrate. Te estás por ser el culpable de todos los males de un ser humano. ¡Por ser! Pero uno no reproduce el método de amar del padre, de la madre o mezclado y le va a pasar eso a la princesita. Si vos tenés una madre absorbente que se lava al padre, podés tomar ese modelo a tu papá, que era un tipo que se acostaba con todas. Sí, jugamos. Uno reproduce eso. En tu larga vida, de a ratos te pones el trajecito de papá y de a ratos los taquitos de mamá. En tu larga vida vas a pasar por ellos, porque de lo que se trata, después del grabado de los siete primeros años, se trata de resignificar. Porque uno tuvo una visión distorsionada, subjetiva. A mí me pareció que mi papá no me quería. Y vienen diez y te dicen, ¿qué? ¿De qué? Tu viejo te adoraba. ¿Qué parte no viste? Entonces, vos vas a resignificar eso, vas a buscar sanar esa herida con otros personajes. Cuando sanaste, ya está. Ahora me pongo el traje de mamá. Es lo que le pasa a la princesita, porque los primeros siete años definen, ella estará marcada con una... Es lo que le pasa con los padres. Pero también los suegros, ¿te marcan? No, los suegros remarcan. Tus relaciones de adulto remarcan algo que ya está. A mí, si me rozás y no salto, es que no hay ninguna herida abierta. Pero si mi suegro me salta, me rosa y yo salto, es que ahí hubo algo que yo tengo que sanar todavía. Bueno, hablando de relaciones tóxicas y de suegros, en realidad de suegras... Sí. Bueno, Cintia Fernández... ¿Tenemos besos a los suegros antes? Besos a los suegros. No es el caso de Cintia. No, lo único que no tengo suegros tampoco. Pero bueno, hubo una guerra en su momento, una relación muy tóxica fue la de Cintia y la de Matías de Federico. Se metieron los padres de Matías de Federico, sobre todo la madre, y se pelearon por tres ravioles. No. Tres ravioles. Tres ravioles. Tres ravioles. Bueno, vamos a ver el take de esta pelea. Porque, nada, tengo que matar en mi casa. ¿En qué momento aparece la crisis con tu familia política, o sea, con tu suegro? ¿De arranque? Por lo general aparecen los hijos. ¿Cómo? Y cuando por lo general aparecen los hijos y se terminan los huevos de oro, digamos. Cuando lo dejan de mantener. Cuando hay que repartirlo entre más. O sea, vos te fuiste a vivir con él y ahí empezá como la crisis con la familia de él, o cómo... No, cuando aparecieron puntualmente mis nenas. Pasa que, o sea, en ese momento mi pareja no era que ganaba millones y millones. Bueno, pero era lo que había y ayudaba a su familia con esa plata. Lo que había era, primero, para mis hijas. Sí, primero para su familia, puntualmente, vos y tus hijas. Y bueno, y él no daba más abasto y no aguantaba más. Porque antes de tener... No te puedo seguir pasando lo que te pasaba. Claro, aparecen los hijos, cambia todo, cambia todo. Claro, es que la pelea de Cintia y de la suegra viene desde antes porque me parece que Matías y Federico le pasaba, mantenía a la familia. Plata, como siempre. Cuando llegue a Cintia, un día la suegra le pide la plata, no estaba Matías y Federico y Cintia le dice, mira, Matías tiene su plata, yo tengo la mía. No, 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 yo no le voy a tocar lo de él porque después arreglate con él. O sea, cuando él esté, le pedís la plata y ella te la da. Y bueno, y la suegra dijo que no le quería pagar 5.000 pesos que le tenía que pasar y no se... Tres ravioles. ¿Qué? Y después a comer y Cintia le dio tres ravioles. ¿Qué es esto de...? Y la plata. Y la plata. Y la plata en el medio. Cuando está la plata en el medio, y todo. Pero él le pasaba una mensualidad, Matías. Sí, en realidad ayudaba a la madre. Lo que pasa es que esa ayuda pasó a ser una mensualidad. Claro. Claro, pero a veces tu mamá te dio tanto, no está mal. Si vos podés pagar y ayudar a tu vieja, tu mujer, por ahí no se tendría que meter. Me parece que con la plata que uno gana... Yo creo que cuando tanto te cuidan la plata es porque la quieren para ellos. Y de algún modo hay algo que quieren para sí, pero es esa parte que creo que tengo derecho de cuidar porque él sigue siendo mí. Entonces, si yo tengo el bastón y no te lo paso, reina, y lo sigo teniendo, lo que estoy reclamando es algo más que la plata o que un raviol. ¿Te das cuenta? La claridad. Exacto. Lo que estoy haciendo es ver cuál es mi terreno y cuál es mi dominio. Me parece que ahí hay dos reinas y una de las dos tiene que decir bueno debajo. Y él tiene que ser lo suficiente astuto para saber mediar eso también. La pregunta es si hay un rey. Si el hombre no es muy astuto, el hombre más bien es un boludo general. ¿Pero por qué? ¿En general? ¿Por qué? ¿No lo saben manejar? No, 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 los hombres no se saben manejar. Pero llamá y dice mamá, ya está, dejame un poco con... Sí, mamá va a seguir haciendo lo que quiere y tu mujer va a seguir haciendo lo que quiere también. No te metas con la suegra. No se meta con la suegra. ¿Cómo es tu suegra, Luis P? Fantástica. De verdad te lo digo, ¿no? Fantástica, no jode nada, es divina. Aparte es compañera, es buena. No, pero acá en septiembre se te viene la revelación de la suegra. Hace así la suegra. Ah, ¿sí? Tenés un hijo y hace así, porque además vos vas a pasar a ser quinto en la lista de importancia. Qué feo. Viene primero tu mujer, después tu hija, después tu vieja, después tu vieja, después la vieja de tu mujer y después vos. Bueno. No, pero no es feo porque a vos te va a gustar que quieran a tu hija. Sí, pero tan en quinto plano quedo yo. ¿Queda el hombre cuando es papá? Sí, sí, quedas así. Chicos, los que son papás acá atrás. Igual nunca tenés en primero igual. Claro, nunca. Claro, a ver. Arranquemos por ahí. ¿Quién es padre acá? ¿Quién es padre acá? ¿Quién camarógrafo es padre? ¿Vos sos papá? Todos. ¿Vos sos papá y estás quinto en la lista de importancia? Permiso. ¿Te quedó claro? Pará, pará, pará. Escuchame. Quedo quinto en la lista de... Sí, quinto cómodo. Quinto cómodo. O sea, que me tengo que acostumbrar. Sí, olvidar. Me tengo que acostumbrar. Para vos, para vos, que es cambiarlo. ¿Y ustedes no tienen hijos? Sí. ¿Pero no querés salir? ¿Vos también te decís vos? No quieren decir nada con la suegra. ¿Qué onda la suegra? ¿Sexto quedó? Sexto quedó. Abajo. ¿Qué onda la suegra? Fui generosa porque te quiero. ¿Bien? ¿Cómo es tu suegra? Muy ignorante y muy bruta. Bien, bien, bien. Quedo quinto, sexto. ¿Cómo quedó? El ranking. Cuarto. Cuarto, cuarto. Bueno, ese es un muy fuerte. Por lo menos ahí. Y vos no te vas a salvar. No te vas a salvar. Vení un segundo. Déjala ahí, déjala ahí. ¿Vos me decís quedó sexto? Sí, sexto. Más y decir primer nieto, peor, séptimo. O sea, dentro de las prioridades no puedo ir de casa que no se va a dar cuenta a nadie. No asistís, Piñeiro, no vas a asistir. Y algo que no sabés, Luis. Piñeiro, tendrías que haber pensado antes, te das cuenta. Luis, el sexo se terceriza en esa etapa, así que andá buscando haber conocido. Ay, ¿por qué puedo creer lo que estás diciendo? No, Valentina, no. El sexo se terceriza. No, vale, no. Acá somos Team Valen, nada que ver. Acá somos Team Angie Valviani. Por eso tenemos un regalo para A. ¡Ah, qué cumpleaños! ¡Qué cumpleaños! Mirá lo que es. ¿Ves qué lindo? Pero no me lo abras. ¿Abrís vos? Sí. ¡Abrís, ché! Para que lo vea. ¡Qué tremenda! Obvio. Voy a pensarlo una semana. Ya lo que es. Voy a abrirlo. Me gusta mucho el pacacho. Pero vos llevas un regalo, por ejemplo. Claro, hay que dar. También se queda con él. Si es un regalo como este, se lo muestro para que lo tenga. Ahí está. Dale el regalo y quedate con el cofre. Muchas gracias. Un lindo reloj que le baste. Muchas gracias, Montreal. Soy una mujer. Muy lindo. Ahí se lo va a dar. Tiene el tiempo. ¡Dáselo! Me dice. No se lo quiero, va. No se lo quiere dar. Me gustó. ¡Data la música! ¡Me cumple! Muchas gracias. ¡Me cumple! Bueno, gracias a la gente de Montreal, ¿eh? Sí, relojes Montreal, el reloj más vendido del país. Descubrí la nueva colección en sus redes sociales, arroba relojes-montreal. Muchas gracias. Gracias a la gente de Montreal. Nosotros vamos a ir al corte. Mirá qué lindo. Es muy lindo. Me está que los puestos. ¿Qué pasa en todo? Me queda bien. Me queda bien. Se viene lo mejor. Che, vamos a ver. Protocolo. Mi parte de sufrimiento, bien. El próximo bloque. Nosotros... Saquen los celulares de la mesa porque para el protocolo. Somos los alumnos de Gabriel. Hoy vamos a ver. Relajado también para las señoras de la casa. ¿Qué vamos a aprender? Recibe a la suegra. ¿Cómo ponés la mesa? ¿Cómo poner la mesa? ¿Cómo poner la mesa en tu casa? ¿La mesa dice mucho? Y sí, todo. ¿Cómo comes? A veces comes con alguien y decís, con esto no voy a la cama. Si vas a comer a la cama y nada más. Hay gente que come tan mal que yo digo, se terminó acá. ¿Vas a comer con el tipo? ¿Qué? El tipo come así. No, todo es mal. O se mete el escarbadiente. Le debe pasar seguido a sol. Escúchame. La primera vez que salí con Vale... Te hay que enseñar ahí. La primera vez que salí... Es mala. La primera vez que salí con Vale le digo, mirá que yo no sé comer. ¿Le avisé? ¿Está mal? Y sí, pues yo como los fideos hablo con la boca abierta. ¡No! ¡Qué fideera! Hubo una estrella argentina, Susana Jiménez, que contó que le enseñó a comer a Monzón y le puso la mesa, le enseñó los... Lo que yo voy a hacer con vos lo hizo Susana Jiménez con Carlos Monzón. Vamos al corte. Próximo bloque, no te lo pierdas. Ya venimos. No te mientas. La paz allá de mentir. No te mientas. Te callaré. Señores, bienvenido al tercer bloque. Tercer bloque y vamos a aprender. Me vine con el delantal, ¿eh? ¿Usted es el señor tenedor? William Sonoma. William Sonoma de Nueva York. Lo uso en casa. Todo esto son algunas cosas que me dio el forzón. ¿Este lo usás en casa, en bolas, con este? En bolas. Lo he hecho. He hecho mucha tarta de atún y sin nada atrás. Pero ahora no sé si estoy... No, desnudo totalmente, desnudo con esto. Te lo recomiendo. ¿Hay fotos de eso? Me mata. Yo saco fotos de atún. Te cuento por qué. No, porque es lo único que sé hacer. Pero es importante cocinar en bolas con esto solo porque te queda el olor. Entonces terminaste, sacás el delantal, te bañé y después te vestís. Si no, toda la ropa te quedaba. O sea, que sos como la Karina Jelinek que hacía la milanesita. A vos te iría bien cocinando con el delantal. Lo hizo. Lo hizo. Voy a empezar a hacerlo. Escupe, Gabriel, ¿nos va a enseñar el protocolo usted? Sí, cómo poner la mesa, pero las señoras en la casa. Hoy Sol tiene, sabemos, un jugador de fútbol muy importante que la va a visitar esta noche. A ver, la cosa es así. Esta noche. Claro. Mirá la cara. Sol tiene una cita, ¿ok? No podemos contar mucho. Tiene una cita. Tiene una cita. Pero no queremos que haga papelones. Hoy me voy a saltar. No, mañana. Lo recibís. Hoy vas a saltar. Pero, para, queremos enseñarle cómo tiene que comportarse ella y además que esté atenta a cómo se comporta. Y cómo armar la mesa también. Esto es como armar. El individual. Este individual lo compras en cualquier lado. Ponés el individual así cada uno. Este lo compras en el chino. En el chino. En cualquier lado se compra. El plato principal. Si el hizo mejor es el individual. Qué grande el plato. Yo pongo un individual con muchas flores, mucho color. Y también tiene que ver con tu personalidad. Gigante platito. A mí me parece más normalista. El plato tiene que tener 25 centímetros, el plato principal. Y el otro 20, este de 25 centímetros, si tenés algo para medir en tu casa, que tenga 25 centímetros, lo podés medir. Te pides que lo llames. Y si tenés... Pará, Gaby. Te pides que lo llames. ¿Y el individual te queda afuera? No, no puede. Tiene que estar a 3 centímetros de la mesa. Ahí te quedó afuera. ¿Qué? 3 centímetros de la mesa tiene que estar el plato. Ahí va el otro plato que tiene 23 y acá van los cubiertos. Pero pará, 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 pará. No los pongas vos. Dale. Primero. Vamos a hacer cómo los ubica. Yo quiero saber cómo va a ubicar Sol. Pero sabe. Y después vos le decís cómo debe hacerlo. ¿Cuánto que los ubico bien? Tenemos que poner todo esto y quiero ver vos cómo... Esta va acá, esta va acá. Claro, pero al principio... No, no, después le aplicás todo. Ellas hacen todo como... ¿Qué onda el que se cuega la servilleta así? No, un horror. Un horror. Un horror. El babero no. Bueno, pará, eso... Entonces, vos cómo ponés la servilleta. Ahí está. Te tapa las lolas, ¿no? Encima. ¿Para qué te cae acá? Baberito. Baberito. Ahí, ahí, perfecto. Aparte para crack. Si, por ejemplo, comés fideos, eso que no chorre el tuco. Claro. Se le cae ahí. Yo le invito a salir a sol y se tapa el escote y le invito a salir más. Claro, ahí le ponemos a flor. ¿Cómo van ubicados los platos y los cubiertos? Así, que sea ley. Los platos y los cubiertos. Bueno, esto va así. Así va, el chiquito arriba. Acá tenés tenedores. Señora, la servilleta la ve en el plato, se la pone sobre las rodillas. Acá tenés. La espalda. La servilleta, ¿cómo la pones en el plato? ¿Oblada la servilleta en las rodillas? Ahora te explico, ahora te explico todo. Tiene que estar puesto. Vos ahora usé lo que quieras. Vos hacélo todo a piachere. No preguntes. Vos hacé lo que quieras. No digamos nada, ¿eh? Bien. Yo voy diciendo si te ha aprobado o no. No, después tenés que hacerlo todos vos. No, estoy y lo haces vos. Igual es que tiene un cuchillo solo en la mano. Pánico. No. ¿Cómo lo pondrías a ver? Voy a ponerlo. Déjenla, no digas nada. Donde vos quieras. Luis Pinero, me metés presión, te voy a cumplir. ¡Cuidado! La estamos preparando para casarse. Mirá cómo los pone, diré. ¿Más a qué raro que es esto? ¿A vos te gusta que quede así, tipo cuerpo? Para esto, para adentro. Muy bien. Te hago un dibujo así, tipo cuerpo, te gusta. ¿Cuántos tenedores hay? Ahí está. ¿Me trajiste uno de mano? No, ese es lo más normal. Esto es lo más tranquilo. A ver, está. Dejá, dejá, a ver. Perfecto. Ese sobra. ¿Y esto qué es? ¿Para un anillo qué es esto que te pusieron? Es para las servilletas. ¿No es para un cubier, para poner los cubiertos? Yo no digo nada. Esto es para las servilletas. Estas son todas las copas. El huesito del pollo que te quedó. ¿Dónde van las copas? Acomodá las copas. A ver, cómo van las copas, como vos te gusten. Acomodá como irían. ¿Cuántas copas consume la gente? Son todas de 1940, antiguas. Pero yo con donde estoy, chico. Pero ¿cómo las haces tipo escalera? ¿Cómo las pones? A ver. Ahí. ¿Y esas dos? No, esas sobran. ¿Cuántas cosas vas a tomar? Esas sobran. Me encanta, me encanta. ¿Y ese plato va o no? Ese plato no es de esto. Es de acá también. De pan. Sol, dejaste un plato afuera también. Este sobra. Bueno, por lo menos puedo comer algo. ¿Ese sobra también? Ese sobra, no me alcanza. Es para el pan. Ahí está. ¿Está bien lo que hizo? Podría comer igual. Ubicate que no te invitamos más. No, decícanselo. No estás invitada a la cena. Bueno, pará. Ahora es todo tuyo, Gaby. Mirá. Lo bueno es que podría comer igual. ¿Vos decís que todo lo que yo hago está bien? Está divino. Mirá qué bien que está. No, no quedó bastante bien. Impone tendencia. Tomá. Esa es tendencia. Yo creo que tiene un cuatro. Aprobó. Porque puede comer con esta mesa. ¿Y si? Ahora... ¿Cuatro nada más? Me recorté. ¿Deshechó las copas? No, las dejó para después. Tiene que volver. Vamos a empezar. Primero los cubiertos, los cuchillos van de este lado porque es donde se supone que somos derechos todo y tenés que necesitar fuerza para cortar la carne. Pero él es ambidiestra, por eso lo hizo. Es zurda. Claro. ¿Vos sos zurda? ¿Por qué? Amidiestra. Estos van acá los dos porque van en orden. Vos vas usando... Hola, se había equivocado. Tomá esto. Chequealo. 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 No, mira. Claro, remarcame también el error de él. Más chiquito va afuera porque es para el primer plato. Lo había puesto adentro. Pero el filo va para adentro porque si lo ponés así, la gente se corta. Por eso va a este lado. Como vos tenés más fuerza en la mano esta, ponés por esto. Es tonta la gente. Pero yo no puedo. No, pero bueno. ¿Qué le estás diciendo a tu compañera? No, estoy diciendo... Es protocolo. A mi compañera no le estoy diciendo. Estoy diciendo no se pueden cortar porque el cuchillo está dado vuelta. No, pero además cuando lo agarrás ya lo tenés para cortar. Cortás así, madre, mirá. Esto estuvo muy bien. Felicitaciones. El postre va así y tuvo ayuda de la compañera que me hizo con la copa. Esto es para el pan. El pan se pone acá. ¿A la izquierda siempre va? Siempre a la izquierda y el pan se corta con la mano. Vos agarrás el pedacito, pero eso tiene que ser pedacitos de pan. O sea, no da esto. No, 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 nunca. Lo haces así, tiene que ser un pequeño pan. El pan tiene que ser blando, no tiene que ser blando de tres días. Si lo compraste y lo dejaste, no, no. Tiene que ser cortás un pedacito. Y con la mano no está mal. Para que esto es importante, siempre en la boca ponete pedacitos chiquitos. Porque si te ponés un pedazo muy grande, no podés hablar. Pedazos grandes, me gusta. Pero no podés hablar. A mí pequeñas porciones no. Esto es para la servilleta. Pobre mi papá, te has puesto que está escuchando esto. La servilleta, no, esta de las servilletas es así. Mal influencia. Esto se, ¿no ves? Va ahí y te queda la mesa divina. Mirá, lo ponés ahí y el negro y el cromo. Mirá que divina que te queda la mesa. ¿Y las copas cómo se disponen las copas? Las copas van. Esa parte me copa. ¿Por qué de este lado? Esa parte me copa. Ahí sale copa la parte de la copa. Como vos siempre estirás con esta mano, porque siempre está pensado todo por la derecha, todo tiene que ir acá, porque vos estirás. ¿Qué es lo primero que tomás y te sirven? Agua. A la derecha va la copa de vino tinto. La de blanco acá. ¿La chiquita es la del vino tinto? ¿Qué es el vino blanco? Esto es blanco. Ah, por su color. Ahora ya no se usa más. No se usa más. Pero a mí me encanta. Vienen igual. Pero esta, la verde, era para el vino blanco. Mirá qué bueno. Y esta, que se sirve al final, es el champán. El champán. Entonces vos, cuando estás comiendo, lo primero que te sirve acá, te agarrás el agua y que haces el uso de la servilleta. Pido, pido, pido. Yo siempre pensé que el agua iba en la chiquita, porque es como que tiene menos importancia. No, porque tenés más volumen, tenés que tomar más agua. ¿Entendés? Necesitás hidratar el cuerpo para bajar el alcohol. ¿Cómo agarra la copa? ¿La copa se agarra así? ¿Porta más el alcohol? Sí, esta, la de agua. ¿La copa está bien así? Tomar. La de agua no importa. No, no, el dedo, no. El dedo es un error. ¿Qué es cache? ¿Por qué tenés que señalar a quién está señalando? Porque no sé si se me va a mí. Tomo una taza, por ejemplo, me pido un café con leche. ¿Te agarrás así? ¿Me sale el dedo? No, todo lo que es vino se agarra y alcohol es de acá para no calentarlo. Se calienta. Porque la masa, la mano calienta. A menos que sea coñac. ¿Te agarro así que es extraordinaria? No, no, muy mal. El coñac. Muy mal. El coñac sí, ¿verdad? Sí, el coñac sí lo tenés que agarrar muy bien porque el coñac necesita, el alcohol sale cuando lo agarrás. Pero todo esto lo agarrás de acá. ¿De acá? Claro. Muy feo, así. Ah, y todos los dedos juntos. Muy feo, así. Así, ¿no? Sí, así. Sin hacer nada. Y lo podés sacudir un poquitito al vino tinto para que se airee, para que se oxigene. ¿Y el coñac es así? No. El coñac es así. No, man. Mirá, que carísima esa copa. Es otra copa. No te alcanzan las exigencias para pagar. Y ahí el champagne al final. ¿El champagne se mueve también o no? No, no, el champagne no. Y nunca se dice durante la comida qué rico y qué bien. ¡Ay, Marta, qué rico este primo! ¡Ay! El subujo nunca. Viste que vos pasás por una mesa donde están comiendo y decís, ¡buen provecho! ¡No, no! ¿Cómo no? ¡Provecho! ¡Provecho! Ahora vamos a esto primero. ¿Y qué se dice? Nada. Nada. ¿Cómo no se están comiendo? ¡Buen provecho! No, quiero decir, ¡buen provecho! ¡Oye, no! Espera, ¿por qué? Estornuda uno. Yo le digo, ¡salud! No, tampoco. ¡Viva! No, la mesa es un lugar silencioso donde no se habla de la comida hasta el final. Y aparte se come poquito. Y si vas a brindar de chin-chin. No, también tiene que estar justificado y agarrás y decís, let's make a toast. En inglés, hagamos un brindis. Pero no. Vamos a brindar al final, al final. Nunca ve. Brindemos por Angela. Nunca vea. Gracias por tu invitación. ¿Lo puedes decir, por favor? Nada más. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Let's make a toast. ¡Mmm! Let's make a toast. Muy bien. Hagamos un brindis. Eso lo podéis, ya podéis ir a comer con Donald Trump. ¡Viva Perón! Podéis comer con Donald Trump, porque estaría feliz. Mirá la... Excelente. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, yo me tengo, me manché un poco la lápida. No, esto sí, porque es asqueroso. Mirá. La servilleta se agarra así, se dobla ahí. Y cuando vos la pones acá, haces esto. Porque no se te tienen que ver los restos en la servilleta. Haces esto. No, no así. No así. Es apenas un gesto. La doblo y la vuelvo a poner. Para que nadie te vea los restos de osobuco en la servilleta. Pero te limpia. Entonces, la tenés que poner así. ¿Se te cayó comida acá? ¿Tú me ganas de llorar? No, bueno, pedí otra, podés pedir para cambiar o lo que sea. Pero siempre la servilleta. Y esto es importante. A ver. Te comiste el pedazo de carne. Sí. No vas directo a la copa. Haces esto, porque si no, te queda, como mucha gente asquerosa, todo chorreando la grasa. A mí me traes. A mí me traes. No, la servilleta no la uso. Pero a mí me trae la porción. Gaby, a mí me trae la porción de carne. ¿Ah, no? No. Ahí le ponemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pa, pa, pa. Mando porción de carne. Si está muy caliente, lo primero que hago es esto. No, pero eso tampoco. Ah, que más o menos. Probá pedacitos chiquitos y sale humo. No, pero tenés que probar muy chiquito. Y después ella está comiendo, ¿no? ¿Dónde apoya? Deja los cubiertos así, este para abajo, y le das tanto señas. Si estás en un restaurante o en un lugar importante, el mozo sabe, este código, que ella todavía está comiendo. Ah, qué bueno. Cuando vos le decís al mozo, retire el plato, ¿por qué no te vas a decir? No, me la pasa. Che, pibe, me llevas el plato. Retirá, Jorge. Para decirle que te puede retirar, lo pones en 4 y 20. 4 y 20 como las agujas del reloj. Le estás diciendo al señor de atrás, señor, retíreme el plato. Y él se acerca y dice, permiso. No te va a decir usted. Yo a veces, así, ¿no? No. Eso es bote. Estilo bote jamás se pone. ¿Qué quiere decir bote? Pero no está mal. O los remos. Y el que come así. No, y esto tampoco, cuando los dejan acá para... Voy a decir una frase que dice mi mamá. La comida va a la boca, no la boca a la comida. Nunca, por ejemplo. Ah, se acerca. Así estoy bien, sí. A ver, agarrá eso y acá tenés un pedazo de algo que te guste. Llévatelo a la boca. Llévatelo a la boca. Así, muy bien. Se lo saca al entorno. No así. Qué delicado. No así que se acerque. Ah, pero no. No se acerca así así. Y se mete la comida a la boca. La comida va a la boca. La comida va a la boca, no al revés. Voy a ver. La comida va a la boca. Corto. Esto tengo que dejarlo para abajo, este así. Ahí, perfecto. ¿No quiero más? ¿Los dos para arriba? Ya está. Las cuatro. Y no decís nunca, ay, estoy llena. La verdad que estoy que revienes. Qué rica la comida. Me explota el pantalón. Disculpame. Me voy a abrir el pantalón. Muy bien. Me voy a abrir el pantalón. Nada. No va. Yo me he abierto el pantalón. Pero hay que decir. En una cita. Pero pará, pero sol. Sol, pará. No, no, porque no como mucho. Pero si voy a comer con, no sé, mi familia y estoy comiendo y voy a seguir comiendo y me estalla el lompa, yo uso ropa muy ajustada. Es sabrocho. Escuchame, decime si no es hermoso esto. Terminaste de comer, pero comiste como loco. Y tirás un poquito para atrás el codo y dices, oh, estoy que no digo. No. Sí. Fíjate re bien. Fíjate re bien. El lomitito cuando dicen, no, qué bien que comimos. Eso. No, y se ríen acá los chicos porque, no, ¿me podés traer un poquito? ¿Querés más flan? Traemos un poquito más de flan. No. Por favor. No puedo decir que la comida no está bien porque está repitiendo. No, porque te llenaste como un pato. Chicos, lo que está faltando son los escarbadientes. No, escarbadientes también. ¿Vos tenés lleno de lechuga todo y decís, permiso, me voy al baño a empolvarme la nariz. Ah, pero cuando dijiste permiso, y ahí te queda. Ah, aparte, droga no, chicos. Permiso. Esa es apología a la droga. ¿Querés ir a tomar algo? Apenas corres la silla, te vas y te haces tres buches. Tres buches. Uno, dos, y tres veces te sacás todo lo que hay en la boca. Te mirás y volvés a la mesa divina como si nada y te volvés a estar. Pero por más que la nariz se paró. ¿Y ustedes dónde compran esta burrata? Volvés de hacerte los buches y decís, no tengo más lechuga. Claro. Me acabo de hacer los tres buches tampoco. Pero pará, pero es exagerado. Porque lo que vos hacés es que hacés bien. Es exagerado. Pero no voy a decir escarbadientes porque... Onda. Onda de dientes. No, horror. Es un horror. No, no, es espantoso. No hay que tocarse ningún agujero en la mesa, chicos. Pero yo te estoy mostrando... Ay, qué aburrido, Gaby. En la mesa no hay que tocarse ningún agujero. Ni esto, ni esto, ni esto. Y bajarte la oreja... No, no, y así, así. ¿Qué, vos sabés que yo...? No, o esto, o esto, y mirarlo. Y otra cosa que es espantosa, por ejemplo, que te sucede, estornudar. Si tenés un pañuelito, y esto lo hace mucho la gente en la mesa. Primero la mesa no se sopla la nariz. Vos tenés ganas de soplar la nariz y dices, permiso, me voy a empolvar la nariz. Ay, que va a acabar. Pero ¿cuántas veces te empolvas la nariz? Te pide. Dejáles a estupefacientes. Vení con la nariz blanca. Solpide. ¿Te das cuenta? Esta es la sexta B que se va al baño. A mí me dijeron que es una piedra que no me conviene. Si por error estornudás, si por error estornudás, no. Ahora me caes en droga. Agarrás un papelito que tenés muy discreto en el, ¿cómo se llama? El cosito que no me sale. El sobre. El clutch. El clutch. El sobre. Bueno, estornudás y no haces esto. A ver qué tal. ¡No! Hay gente que lo hace. Chicos, para chequear qué. Para chequear la calidad del moco. Mirá, acá todos se están riendo. Y después miran a ver qué tal era. Por favor, no hay que mirar el estornudo. Cuando vas al baño, haces lo segundo. ¿No mirás? Ahora, ahora, ahora. Pero eso ya no es en la mesa. Contestame. ¿No mirás? O sea, vos vas al baño, haces lo segundo. No, hablo de vida privada. No, no, eso no es propósito. Chicos, yo no miro la cacón. No, no, por favor. No, me arruinaron la mesa. A ver si ya derrapamos. Pero pará, yo tengo una teoría. Decime si está mal. Cuando el cuerpo tiene la necesidad de estornudar, es porque necesita sacar todo eso que está bien. Bueno, no estornudas. ¿Ok? Todas esas bacterias. Yo necesito hacerlo fuerte. Bueno. Pero no puedo hacerlo. Esto es muy desagradable, pero hacé lo que voy a hacer. Porque le quiero que a alguien que estornuda mucho, no salgo, ya no salgo. Que estornuda todo el día. Yo pará, tengo problemas de alergia, me agarran estornudos, pero todo el tiempo. O si no, viste, te empieza a caer el agüita. No, no, eso ya. Pero, mirá, si estornudas y te quedas... Para si ves que estás media llena, decís, permiso. Permiso. Dejás la servilleta acá. Otra vez al baño. Otra vez, permiso. Y lo correcto es que si estás en un lugar bueno, te la hayan puesto acá, la servilleta. Al mozo te lo pone acá, bien ordenadita, para cuando llegue. Y cuando terminas de comer, dejás la servilleta acá. No acá, acá. La dejás acá. ¿Qué significa si la pongo en la...? Que es una mala educación, con los restos de comida. Sos un cerdo. Claro. ¿Cómo vas a poner ahí? Yo te hago una pregunta que me quedó pendiente. Yo siempre termino de comer. Sí. Y viste que vos decís que hay que ponerlo así para avisarle al mozo que todavía vas a seguir comiendo. Sí. Yo lo que hago es, los dejo afuera. No, peor. No, no vuelve. El mantel de la gente que te invitó. Pero no estoy diciendo, mirá, todavía no termino. Esto, chicos, tiene que ser... Pregunta. Sí. Me levanto. Me queda el estenedor, me la enganchó, cae al piso. Lo levanto. No, no. No, no. No lo viste. No, para que lo levanto. Vos si estás en un lugar... ¿Pero qué me voy a pedir? ¿20 tenedores? Ah, vos es así, es así, es así. No, no. Ahí ya se le cae el tenedor. No. Y hay una persona atrás que muy disimuladamente... El buen servicio vos no lo ves. Pero no como mientras. El tipo, ya te vieron, ya te vieron que se te cayó. Se vieron. En un buen lugar. Están todos mirando, Sol. Y vienen y te levantan. Esa chica del momento. Enseguida y te cambian el otro. Bueno, ya me cansé de comer, me cansé. Sí. ¿Cómo es que he casado? No, ahí tenés... Así. No, no freguemos. No hay nada que hacer. Me llamo al mozo, al mozo con un ligero gesto, así. Nada de... ¡Eh, pibe! A la parrilla que voy yo. Para, para, para. ¿Esto? ¿Qué? Nos vamos. A la parrilla que voy yo. Llegó el Uber. A la parrilla que... No. Me haces así. Vamos con una parrilla. Yo le hago así al mozo. Bueno, y te comes el chorizo. Te comes el chorizo. Te viene el chorizo. Yo dije, ¿viste lo de la tele? Sol todo igual. Está aceptado porque todo el mundo, si estás en un lugar con amigos, decís... Para que el mozo no vaya y venga. Pero en realidad, le haces así ya con una sonrisa. ¿Y cómo se pide el café? ¿El café cómo se pide? Así, mirá. Así. No, no. Viene... En un buen lugar la gente se acerca y dice... Ustedes quisieran... ¡Avecito! Vamos a ver el menú de lo dulce. Tráiganme la carta de lo dulce. Entonces elegís y decís, bueno, quiero esto. Perfecto. Muy bien. Perdón. Yo quiero hacer esto. ¡Lo siento, Wilson! No, no. No podés. La servilleta no es para fregarse en la cara. Voyás la boquita. Como un perro ensañado. Es así. Te pica la espalda que no podés más. ¿Podés tirar un... No. Y Raúl, rascame tampoco. No, no. Es verdad que no hay que decir gracias todas las veces que se acerca el mozo. No, no. Nada. No hay que decir gracias. Dice que uno dice, ay, gracias, el primer plato, gracias, el segundo plato. Al final se dice, ay, Angie, qué velada más agradable. Al final. Nada de cada plato que rico, el pulpo, que rico. Y en el restaurante tampoco. La última vez que fuimos a comer con Graciano, él quería hacerse cargo de la cuenta, entonces quería como pedir la cuenta al final, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabés qué? Él agarró y le dijo al mozo, ¿está bien? Vos llegás al restaurante y decís, te dejo la tarjeta, cobrá al final de acá. Eso hice el otro día en mi cumpleaños. Por eso, que es una reina en el... Y nosotros los invitaste. Cuando viene... Invité a mis familias, son un montón de mis familias. ¿Cómo es para...? Otra cosa fea. Es buena eso, para adentro al restaurante y ya antes de sentarme, yo ya le dejo la tarjeta. Yo te dejo la tarjeta. Pero yo no confío en eso, después me hacen una tarjeta gemela. Cuando terminamos, ya está. Y después me llega a fin de mes, me llega... No te cobran las otras mesas. Bueno, pero ¿dónde fuiste a comer? ¿Dónde fuiste a comer? Ya no hay... Ahí deja efectivo, ¿no? O sea, dejo la tarjeta, tratate y cuando termina ya sale. Y otra recomendación en el restaurante, cuando llegan, es dar identidad. Ahí está la sole de los restaurantes. Señores, nos estamos despidiendo. Hoy es viernes. Hoy es viernes, nos estamos yendo. Aprendiste, Silvia, aprendiste. Aprendí muchísimo, gracias. Por favor. Hoy le doy. Gracias, Gabriel. Claro, como hoy le doy los platos. Espero que ustedes también hayan aprendido como aprendimos hoy nosotros. Esto va a ser una sección fija. O sea, no sé protocolo, pero siempre vamos a estar aprendiendo algo los viernes. ¿Te parece bien, Gabriel? ¿Te podés afanar esto del restaurante? No, chorra. Total, nadie te vende. Chau, chicos. Ha pasado y te persigue seguridad. Yo he visto gente que le han sacado cosas de la cartera. ¡Me jodé! Se han llevado teteras. ¡Qué desabas! Teteras de las chinas pesadas en la cartera. Igual lo hablamos la próxima. Si me robaron la bata del hotel. No me lo contestes ahora. Sabés lo que vale esto, ¿no? ¿Qué tal, Gaby? Sabés lo que vale esto. Chicos, se me hizo tarde. Sí, nos vamos. Disfruten del fin de semana. El lunes los esperamos 21 a 30. Como siempre, gracias. Gracias por estar ahí. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau.